Que si Nintendo Direct el día 16, que si el 15, que si el 20 y pico, que si el 29, que ahora el 28, que si es un Direct general, que ahora resulta que es un Partner Showcase, que si va a ser un Mini, que si va a ser un especial de... Madre mía, el circo que se está montando, de verdad, sé que hay muchas ganas, pero es que esto, o sea, yo no he visto un desmadre, de verdad, tan grande con un Nintendo Direct, también culpa de Nintendo por no haber entrado dentro del 9-3 y hacer las cosas como hace siempre Nintendo, Pero ostras, no he visto un desmadre así acerca de un Nintendo Direct en mi vida, es que ahora resulta que no va a ser un Nintendo Direct general ese que supuestamente iba a ser el día 29, hablemos un poquito de todo esto. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva, vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y ojito, no debería estar grabando este vídeo porque acabo de llegar a mi casa hace nada, sabéis que este fin de estado en Palencia, en el Salón del Manga de Palencia. Y bueno, lo primero, dar las gracias a todo el mundo con el que me he cruzado, que sea Pablo, que sea Paula, que sea Pep, todos con P, esto no puede ser. Que sea Pepe, que sea Iván, que sea Leire, a todos los que de verdad os habéis acercado, a los que estuvisteis en la charla y demás, estuvo de putísima madre. En especial también gracias a Oken, que bueno, pues es que es una alianta. Y también sobre todo a Ristan, porque gracias a él, bueno, pues he pasado un fin de semana impresionante, he podido desconectar, he comido como un rey, me lo he pasado súper bien. Bueno, en fin, maravilloso todo. Y lo dicho, no, yo ya tenía los vídeos programados también para hoy domingo, y como digo, acabo de llegar a casa ahora mismo. Entonces no debería estar grabando, debería estar descansando, pero soy gilipollas, ¿vale? Entonces no hay mucho más. Pero claro, me he enterado de esto, me he enterado de esta movida hace nada, porque no tenía internet tampoco, lo que tienen los pueblos. Y me acabo de enterar de esta noticia que se está comentando por todas las redes sociales, que se está comentando por diferentes portales de la prensa y demás. Y resulta que es que, ya sabéis que el día 29 iba a haber un Nintendo Direct. Bueno, iba a haber en el sentido de que se había filtrado, que había varios medios, yo lo he comentado aquí varias veces en el canal, lo hemos comentado muchísimo en el otro lado. Lo hemos comentado un cojón y medio, o sea, quiero decir, todos hemos oído hablar de ese Nintendo Direct el 29 de junio. Y es que es lo que digo, al final está habiendo tanto embrollo, tanta movida, tantos, ahora sí, ahora no, ahora este día, ahora el otro. Ahora va a ser este tipo de Nintendo Direct, ahora va a ser otro. Bueno, es un caos esto, yo no he visto esto en mi vida. Sé que hay mucha ilusión y que todos tenemos muchas ganas de que haya un Nintendo Direct. Todos, o sea, obviamente, lo estamos esperando. Queremos fecha de Bayonetta 3, queremos un trailer de Breath of the Wild 2, que no lo queremos, lo necesitamos, recordemos. Y todas estas cosas, ¿vale? Yo entiendo que, joder, que hay muchísima ilusión, que muchísima gente tiene información. Algunas eran verdades, otras eran mentiras, otras eran falsas y ya está. Habrá un poco de todo. Pero os lo juro, yo no he visto este pifostio con un Nintendo Direct en la puta vida. Nunca he visto nada parecido. O sea, es alucinante, ¿no? La que se está liando con ese Nintendo Direct. Y bueno, vengo un poquito a contaros lo que se está comentando. Bueno, yo ya dije hace unas semanas que yo estaba relativamente preparado por si directamente no había nada. Yo me había preparado, pero bueno, ¿de dónde venía la información del día 29? Recapitulemos un poquito. Esta información del día 29 viene dada de diferentes insiders. Hay varios insiders que han comunicado que, según su información, va a haber un Nintendo Direct del día 29. Hay medios que han corroborado esta información diciendo que a ellos les cuadra con la información que tenían, como por ejemplo GameXplain y demás. Bueno, está Nate the Hade, estaba por ahí, bueno, mogollón, vale, mogollón. Alana también estaba por ahí comentándolo, que fue una de las que inició todo esto el día 29. Y hasta el día de hoy, todos dábamos por hecho, cada vez más, ¿no? Porque cada vez como quiera parecía más veraz y demás. Y el Nintendo Direct de Xenoblade Chronicles de esta semana, pues, también terminaba un poquito de consagrarlo. Y estábamos todos muy convencidos de que íbamos a tener un Nintendo Direct el día 29. Yo, de hecho, había pasado de pensar que no iba a haber nada y de ya asumirlo. A decir, pues, estoy bastante convencido de que lo va a haber. Bueno, a un día de que llegase el supuesto anuncio. Porque, claro, dos días antes, mañana lunes, se anunciaría este Nintendo Direct a un día. Pero resulta que ya, ¿no? De todas formas, vamos a salir de dudas. Mañana o pasado, como muy tarde. Es decir, esta semana salimos de dudas. Tanto si va a haber Nintendo Direct, como que qué Nintendo Direct va a ser, como si no lo hay. O sea, esta semana ya salimos de dudas. Sí o sí, a partir de mañana, a cualquier hora, vete tú a saber. A las 3 de la... no lo sé, ya depende de Nintendo y sus movidas. Bien, la cosa es que ahora resulta que no va a ser un Nintendo Direct general. Sí que va a haber... comentan que a verlo, sí que va a haberlo. Va a haber un Nintendo Direct, pero que no va a ser ese Nintendo Direct general que todos estamos esperando. Es decir, ese Nintendo Direct con el protagonismo principal de los juegos de Nintendo. Breath of the Wild 2, Metroid... yo qué sé, todo lo que sea de Nintendo. Un nuevo Mario, un nuevo Donkey, con lo que pudiesen anunciar. Vete tú a saber lo que sería, que para predicciones, pues ya estaremos hablando de ellas cuando llegue el momento. Cuando se anuncie, habrá predicciones. Pero hasta entonces, ya me entendéis. Un Nintendo Direct general, normal y corriente de toda la vida. Como el que se hace siempre en el E3. Bien, eso era lo que teníamos asumido, pero no sería eso. Sino que sería un Nintendo Direct exclusivo de Third Parties. Claro, aquí muchos estarían diciendo, no, no, por favor, no. Por un lado, a mí me decepcionaría, si es así finalmente. Por un lado, quiero decir, por otro no. Ahora os comentaré por qué. Pero por un lado me decepcionaría. Y la razón es muy simple. Quiero ver Zelda Breath of the Wild 2. Quiero que le pongan título. Quiero que den una fecha más aproximada. Quiero ver ese tráiler que todos estamos esperando. Así como Zelda Breath of the Wild 2, pues yo qué sé. También decía, hostia, y si vemos Metroid Prime 4. ¿Qué pasa con el Metroid? Bueno, todo esto, ¿vale? Que todo esto lo hemos hablado ya mucho. Me decepcionaría que no fuese así. Si se trata de un third party, ¿vale? Si se trata de, como lo llama Nintendo, un Partner Showcase. Que es básicamente un evento centrado en third parties. Un evento centrado en juegos desarrollados por terceras compañías. Que no tienen por qué no ser exclusivos. De hecho, en third parties tenemos muchos títulos que estamos esperando. Y esa es la parte que no me decepcionaría. Pero ojo, porque este Partner Showcase, por lo visto, una de las grandes sorpresas que se esperaría en él, y que ya no sería sorpresa porque lo ha filtrado todo Cristo, si es que acaba siendo real, en este caso es Persona. La saga Persona parecería que, sinceramente, era algo que yo esperaba mucho. No que lo esperase con ganas, porque como digo, yo ya he jugado Persona y demás, y está anunciado en X, y es que me da igual dónde jugarlo, ya. A mí me falta el 3 por jugar, y es que me da igual dónde salga, ya sé que va a salir en todas las plataformas. Yo asumía que tarde o temprano se iba a anunciar para Switch, y de hecho hice un vídeo la semana pasada, o esta semana, ya no me acuerdo, para hablar precisamente de esto. Para comentaros que, muy seguramente, iban a salir para Nintendo Switch. Persona 3, 4 y 5, ¿no? 5 Royale, en este caso. Bueno, pues habrá que ver qué pasa, pero sería, por lo visto, uno de los puntos centrales de ese Nintendo Direct, y yo os había comentado que, seguramente, pues si no se había anunciado ya que este juego va a salir para Nintendo Switch, es porque Nintendo querrá dar su pelotazo en su evento, en su Nintendo Direct. Pero claro, ahora es un Nintendo Direct centrado en Partner Showcase, en Third Parties y demás. Bien, esto por un lado, pues estaría muy bien, ok, perfecto. Pero, no olvidemos una cosa que es importante. Bayonetta 3 es un juego Third Party. Que yo, es una de las cosas que, como ya sabéis, lo he dicho muchas veces, es el juego que más espero en lo que queda de año, y por supuesto, necesito ver la fecha de Bayonetta 3. Entonces, si no hay un Nintendo Direct General y hay un Partner Showcase, Bayonetta tiene exactamente las mismas posibilidades en uno y en otro. O sea, no hay mucho más. Entonces, bueno, pues si aparece ahí, perfecto. A mí ya me han hecho la tarde, que es lo que más me gustaría ver el Bayonetta, ver un nuevo tráiler, ver cómo ha evolucionado, ver qué nos enseñen un poquito más, porque lo que nos enseñaron en el primer tráiler que salió en septiembre del año pasado, si no recuerdo mal, pues es un tráiler muy escueto, en el que solo hay un escenario, una parte, en la que no nos cuentan nada de la historia. Hay muchos misterios. Y bueno, de esto también hemos hablado mucho, ¿no? Quiero ver Bayonetta. Necesito ver Bayonetta. Y entraría en un Partner Showcase. Bien, en un Partner Showcase también entraría un Mario Plus Rabbids, que es otro juego que estaríamos esperando ver en el Nintendo Direct. Que entraría un Mario Plus Rabbids, pues no sé si con su fecha, o con el anuncio de un retraso, o vete tú a saber. Imposible saberlo, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo cositas que todos estamos esperando para un Nintendo Direct, porque recordemos que esos juegos que muchos estamos esperando ver del Nintendo Direct General son third parties. Mario Plus Rabbids, Bayonetta... Entonces, bueno, a ver qué pasa finalmente. Aún así, obviamente, creo que yo y todos, no sé si habrá alguien aquí en el planeta que diga que no, pero yo creo que todos preferiríamos un Nintendo Direct General. ¿Por qué? Porque el Nintendo Direct General no solo nos traería estos juegos, también los third parties, como siempre lo han sido los Nintendo Direct Generales, porque en los Nintendo Direct Generales se han anunciado mogollón de juegos siempre, third parties, multiplataformas y demás, y además de eso, los juegos de Nintendo. Entonces, obviamente, prefiero el Nintendo Direct General. ¿Por qué? Porque voy a tener lo que ya sé que tendría en un partner showcase, en un third party, y tendría lo de Nintendo. Es a lo que voy, es a lo que quiero, ¿sabes? Básicamente, quiero ver Zelda, quiero ver las próximas sorpresas, y es que hace unos días también hice un vídeo para comentar precisamente lo que debería hacer Nintendo, y es que creo que Nintendo debe ir con todo. Debe ir con todo por un motivo muy simple, y es porque tiene que afianzar a su público y tiene que demostrar que lo que dice es verdad. O sea, nosotros sabemos lo que va a pasar este año. A partir del año que viene no tenemos ni idea de qué proyectos tiene Nintendo y demás. Y creo que es el momento de que Nintendo demuestre su promesa, de que Nintendo Switch va a seguir vigente, que Nintendo Switch va a tener todavía sus videojuegos, que Nintendo... A la vuelta de la esquina, como quien dice, la próxima consola de Nintendo, que a la vuelta de la esquina será en marzo de 2024 por ahí, pero a la vuelta de la esquina, que ya asoma, que ya se ve venir, que ya se está hablando, que ya van cayendo cositas, ¿sabes? Entonces es el momento de que Nintendo demuestre que lo que ha dicho y ha prometido para el usuario, ese trato que ha prometido y cómo trasladarlos poco a poco y hacer que sea fácil para ellos y mantener a su público, joder, es el momento de demostrarlo. Es ahora, no es luego, es ahora. Entonces, bueno, pues ese es mi punto de vista. Pero quiero también decir una cosa. Que se haya dicho esto, yo creo que una cosa no anula la otra. Quiero decir, son rumores o filtraciones de fuentes distintas, y cada uno asegura que sus fuentes son veraces. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Aunque esto haya salido ahora, ayer o hoy, no lo sé, porque como digo, no he tenido internet y he estado súper desconectado, porque he estado, como bien sabéis, a otras cosas, sinceramente, creo que todo suena igual de inventado. No sé lo que va a pasar. Algo va a haber esta semana. Eso me da la sensación de que sí, lo tengo bastante claro. Algo va a haber, pero no sé lo que va a ser. Y no creo que tenga más veracidad uno que otro, de hecho, yo me fío más del Nintendo Direct General. O sea, por ser pesimista, apostaría por el partner showcase para no llevarme chasco, ¿sabes? Apostaría por el third party siendo pesimista para no llevarme chasco y ya está. Pero veo más probable lo otro. Por el motivo tan simple de que creo que las fuentes suenan como más fiables, ¿no? Vienen de fuentes más cercanas, gente que suele acertar más, ¿no? Estas son como han salido como muy de repente, muy ok. Así que no sé, veremos qué es lo que pasa. GameXplain también lo estaba comentando ayer, de todas formas, ¿eh? También subí un vídeo y demás. Me lo he estado viendo, un vídeo de un minuto y medio. Y lo comentaba también. Entonces, no sé, tío. Yo, sinceramente, ¿vale? O sea, llega un punto en el que obviamente quiero un Nintendo Direct. Yo y todos. Pero está llegando un punto en el que ya me empieza a bufar muy fuerte, tío. Porque es que... No me jodas. Ya está bien, ¿sabes? De marearnos y de tal. O sea, la culpa al final es de Nintendo. Por el secretismo que tiene, la forma de comunicarlo un día antes, es el tenernos en ascuas, las ganas que nosotros tenemos y al final es que se junta el hambre con las ganas de comer y pasa lo que pasa. Pasa que estamos todos que si Nintendo iré para arriba, Nintendo iré para abajo. Que si ahora Parna es ok, que si ahora el Xenoblade, que el Xenoblade se ha cumplido. Que si ahora resulta que va a ser un indie, que si ahora resulta que es este día, que si no el otro, que si no sé cuántos. Madre mía, tío. Empiezo a darme asco a mí mismo por hablar tanto de esto. Pero es que es verdad. Me parece al final interesante comentarlo y ver todas las posibilidades. Porque es bueno tener todas las posibilidades en mente y no hacernos y aferrarnos a una idea que a lo mejor luego se convierte en una excepción porque no es real. Entonces, bueno, está bien comentarlo. Yo os lo digo así. Estad preparados para que a partir de mañana pueda pasar cualquier cosa. Nada, un partner, un mini, un general. Vete tú a saber. General Nintendo. Vete tú a saber. Esto es como conocía vuestra madre. En fin, que es muy difícil de saberlo. Además, hay información que viene de muchos sitios. Toda se conglomera, se junta. Cada uno coge de un sitio. Se comenta todo. Cuánto, no sé. ¿Esto desacredita lo otro o lo otro a esto? No lo sé, tío. No lo sé. No lo sé a mí. Yo ya me río. ¿Vale? Yo ya me río. Ya veremos qué pasa esta semana. ¿Cuándo se anuncie? Lo comentaremos aquí. Haremos unas predicciones. Ya os comentaré qué me parece. Si es un general, si es un partner subcase o lo que sea. Me da igual. O sea que ya me da igual. No hay más, gente. No tengo mucho más que añadir. Simplemente intentaremos disfrutar de lo que haya. Y ya está. Si es un partner subcase, espero ver Bayonetta. Porque como me hagas un partner subcase y encima no esté Bayonetta, te quemo la sede. Te voy, te quemo la sede, Nintendo. Y ya está. O sea, que no hay más. Piromanía. Gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Gracias por verlo. Y hasta la vista. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!